¡Vamos en 15 minutos! ¡Venga y salve! ¡Vamos! 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 ¿Para qué? ¿Qué no es? ¡Pleida! ¡Picodés! Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como el labón de Cadés Para unirnos entre sí ¡Qué cadenas tan hermosas! Nos mando de un sudor amor Unimos como cadenas El labor por el labor Como dice Con qué placer te comparto Producción Estico Tens Este pobre corazón ¡Ave la raza! ¡Unimos! ¡Carito! ¡Corazón! ¡Corazón! Unimos como cadenas Unimos como cadenas ¡Qué cadenas hermosos! Nos mando de un sudor amor ¡Unimos! ¡Que lo saquen! 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 ¡A ver comparen! ¡Que lo saquen! Comparto Este pobre Como dice Unidos A ver si es cierto Mi México Salud Unidos Como cadena Es la voz Es la voz Gracias